El E-Commerce Day es un evento organizado en el país por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico, Capace, y presenta todas las novedades del sector. La versión 2020 se realizará en forma online. El evento va a ser completamente online y también va a ser completamente gratuito, eso es muy interesante. Entonces las personas sencillamente tienen que entrar al sitio ecommerceday.org.pi y allí pueden registrarse para después participar del evento que va a ser el 18 de junio de este año y va a ser de vuelta online y al vivo. O sea, va a ser al mismo tiempo al vivo, va a ser moderado, va a haber interacción, bastante interacción. Son varios oradores hablando sobre muchos temas y todos estos temas obviamente dentro del gran paraguas que es el comercio electrónico, las nuevas herramientas, las nuevas tendencias, cómo gestionarlo con éxito.